Dicen los expertos que han venido para quedarse porque son muy útiles para prendas de grandes dimensiones. Para hirredones, para mantas, para... Y porque la colada se lleva limpia y seca a casa. Aquí como lo llevas ya seco, entonces ya simplemente es meterlo ya en las bolsas. Y así en menos de una hora y por 10-12 euros aproximadamente tendremos toda nuestra colada limpia y seca. Un fenómeno, el de las lavanderías autoservicio que se ha convertido en un auténtico boom. Hoy Ana de Landa estaba en el paro. Abrió una lavandería autoservicio en Amorevieta hace ahora tres meses y está contenta. Hemos tenido una buena... nos han acogido muy bien y estamos muy contentos. Con una capacidad de hasta 15 kilos aportan por tanto rapidez y comodidad y las lavanderías autoservicio han comenzado a multiplicarse. Primero en ciudades, zonas turísticas y de inmigrantes, poco a poco por todo el territorio. En Euskadi hay ya cerca de un centenar. Es un boom que ha llegado en época de crisis, es una inversión rentable y al final se va a quedar. Muy extendidas en países como Alemania o Austria donde se instalan para uso común, en comunidades de pisos pequeños, una moda que, como decimos, ha venido para quedarse. Gracias. 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 Gracias.